Una entrega más de A Contra Luz para todos ustedes que cada semana nos siguen y nos ven desde sus hogares. Esperamos que el contenido de este programa, como lo hemos venido haciendo, sea de mucho interés y que ustedes nos acompañen en esta importante entrevista central que vamos a tener con el señor Elcido Díaz. Presidente del Partido Democrático Alternativo, quien hablará de diferentes aspectos, tanto políticos como personales. Y tendremos también los comentarios de la noticia y acontecimientos que han acajecido en la semana que acaba de transcurrir. Espero se mantengan ahí pendientes de nosotros y viendo este interesante espacio. En las nacionales, la planta de tratamiento del río Osama en reversa opera a un 6%. Gran auge de los vehículos chinos en el mercado automotriz de República Dominicana. Luis Abinader afirma que no ve difícil que sea exitoso en una repostulación. ADP y gobierno fuman la pipa de la paz con acuerdo multisectorial en educación. Ministerio Público continúa con la presentación de pruebas en el expediente del caso Medusa. Alexis Medina dice que tiene enfermedad en los ojos y aplazan el juicio. La Junta de Aviación Civil Dominicana dice que Jeff Blue ha violentado acuerdos asumidos ante denuncias de retrasos. Afirman que sostendrán reunión con la aerolínea. Senado de la República Dominicana reconoce al merenguero Quinito Méndez. Se registra nuevo hundimiento en tramo de la Avenida Las Carreras en Santiago. En las internacionales, una España dividida deja en suspenso su futuro gobierno. Asesinan a tiros alcalde de Ciudad de Ecuador en una visita a un barrio. Maduro pide a los militares estar en alerta permanente para garantizar la paz de Venezuela. El primer ministro de Australia insta a prepararse ante potenciales incendios forestales. China destituye a su ministro de Exteriores tras un mes sin aparecer en público. Rusia prohíbe la importación de productos de pescado y mariscos de países inamistosos. México y Estados Unidos acuerdan profundizar su cooperación para acabar con la crisis del fentanilo. Amplían por séptima vez detención preventiva a Áñez por caso de crisis de 2019 en Bolivia. En las internacionales, la población japonesa disminuyó en 2022 a un ritmo récord y en todas sus prefecturas. Policía haitiana dispersa a congregados ante la Embajada de Estados Unidos tras huir de sus barrios. Secretario de la OEA viajará a Guatemala para supervisar proceso electoral. Rusia advierte a Moldavia de que responderá por la expulsión de sus diplomáticos. Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa piden reunirse con López Obrador. Afirman que el gobierno le está fallando. Liberan al último grupo de guardias calcelarios retenidos en prisiones de Ecuador. Kim Jong-un habla con ministro de defensa ruso de Pyongyang de Seguridad Regional y Global. En Brasil, al menos dos fallecidos y nueve desaparecidos durante un incendio de cooperativa agrícola. En los espectáculos, Orden Judicial obliga a Secreto y One RPM a entregar contrato a DJ Sammy. Rosalía y Rauw Alejandro ponen fin a su relación amorosa. Dejecina y Adopae se unen para impulsar la formación periodística en la industria del cine. Kevin Spacey declarado inocente en juicio por delitos sexuales. Ha fallecido la cantante irlandesa Signe O'Connor a los 56 años de edad. O a su brazo van, nunca será normal que la mujer trabaje y el hombre se quede en casa limpiando. Modelo colombiano señalada como causante de ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, desmiente los rumores. Filtran audios y fotografía íntima de Nati Natacha. Habría enviado a un hombre que no es Rafi Pina. A esos héroes anónimos diría yo, que tienen la responsabilidad de llevar la familia, de ser el buque insignia, de ser el piloto, de ser el comandante, de ser el que guía y da la referencia y el paso al frente en los momentos difíciles y en los momentos de felicidad. A los padres dominicanos, llevarle una vez más a su ánimo, a su gran responsabilidad al momento de crear la familia, de tener los hijos, de empujar hacia adelante contra viento y marea para hacer esta patria más grande. Mis felicitaciones sinceras y calurosas a todos los padres del país. Esta noche, amigos televidentes, tenemos en nuestra entrevista principal al señor Éxido Díaz, presidente del partido Movimiento Democrático Alternativo Moda, quien tendrá para nosotros importantes declaraciones. Muchas gracias por estar aquí, Éxido. Un placer inmenso para mí, Modesto, hermano querido. Después de varios intentos, ya te tenemos aquí, eso es importante. Sí, sí, sí. Muchas gracias a ti, hermano, por el privilegio que me permite estar en este espacio de prestigio, porque donde quiera que tú estás, evidentemente que se constituye en un espacio especial. ¿Tú siempre estás con ese temperamento así, contento y tranquilo? Sí, siempre. Nosotros tenemos paz porque nosotros somos gente de bien, modestia parte, hermano. ¿Cuándo tú entras a la política? En el 79. Septiembre del 79. ¿Y a dónde? ¿A qué partido? Al PRD. ¿Tu familia es política o tú eres político? Bueno, yo soy el primer político que, diríamos, de la familia, de la familia bien larga que tengo, pues yo fui el primero que formalmente se insertó en la actividad política. En septiembre del 79 cumplimos 44 años el mes que viven. Ininterrumpido. Ininterrumpido. Cuando hacer turismo no era ni un deleite ni hacer turismo, cuando se hacía política de verdad. Tú, siempre participabas, antes de entrar ya de lleno, tuviste inquietudes en ámbito político. Sí, o sea, nosotros diríamos, vinimos del campo, por decirlo de alguna forma, e inmediatamente encontré, por suerte, amigos y amigas que me motivaron. Y tuvimos el privilegio de ingresar al PRD, pero inquietudes, diríamos, ya más adelante participamos en el área estudiantil, como dirigente estudiantil, siendo secretario general del FREN, el órgano estudiantil que representaba al PRD en la secundaria, el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista, FREN. Y inquietudes hemos tenido muchas, que tú sabes, una carrera dilatada. ¿Qué significó para el moda la partida de Emilio Rivas, su presidente anterior? Catastrófico, catastrófico. Fue para nosotros algo terrible, hermano, porque la gran verdad es que pasó eso y días antes, precisamente y coincidencialmente, Emilio estaba en un momento, digamos, de esplendor físico y mental. Se veía incluso rozagante. Claro, había venido, había ya rebasado una, la inclemencia del COVID, que a él lo impactó de manera inmisericordia, porque él arrastraba problemas del corazón ciertamente, pero lo había enfrentado por muchos años de manera exitosa. Proviene el COVID, que todo el mundo sabe lo que representó y naturalmente, después de sentirse perfectamente bien, pudiéramos aplicar la tesis de que el que se va a morir se alienta y se veía perfectamente bien físicamente y más adelante vino el impacto final del corazón. ¿Qué pasó con la salida de la partida de Emilio? ¿El partido continuó caminando? Claro, claro. En esta sociedad se entiende que cuando una persona como lo era Emilio en el partido y en un empresario de éxito, pues se va, lo que se deduce de manera automática es que se derrumbó eso, que colapsó la institución de la que se trata. Claro que se decía. Claro que sí. Sin embargo, nosotros debemos decir con toda humildad modesto y pueblo dominicano que Emilio ciertamente era el fundador, el mentor, el líder del partido, pero que todo el mundo sabe que en la parte operativa nosotros habíamos sido quien habíamos trabajado para la formación del partido. Nosotros veníamos alrededor de Emilio desde el 99 en lo que fue el movimiento organizador de aliados moda que se formó con la intención deliberada de apoyar, de hacer presidente al ingeniero Hipólito Mejía y que más adelante lo convertimos en partido político. Nosotros fuimos quienes hicimos todo en el aspecto operativo, en el aspecto organizacional y estructural para que moda existiera. Emilio representaba el partido como la figura, como el hombre honorable, distinguido, como el trabajador y como el empresario. Por el término práctico, político, nosotros fuimos responsables conjuntamente con otros hombres y mujeres de que moda fuera una realidad. Y por eso no nos fue difícil, hermano, darle continuidad, convertir en el partido al día de hoy en una fuerza de serias consideraciones, capaz incluso de marcar diferencias. Y todo el mundo sabe que el partido hoy está más dinamizado que nunca. Está revolucionado, está engrasado, fortalecido y consolidado, hermano. ¿Cuál es la propuesta que sustenta el moda? Nosotros entendemos, hermano, que un país que no tenga una educación sólida, que igual de relación con un país en vía de desarrollo o en desarrollo, no puede, diríamos, despegar. Y hay aspectos que son fundamentales, que moda lo ha acuñado y que entiende que en una alianza deben ser parte importante de ella. Y es, por ejemplo, reitero, la educación, la parte de la salud, la alimentación, el tránsito. O sea, si bien es cierto que hemos avanzado, no es menos cierto, hermano querido Modesto, que tenemos que seguir fortaleciendo esas áreas que son fundamentales para que el país se enrumbe en el marco o en vía de desarrollo realmente. ¿En qué condiciones te asume la presidencia del moda? Te tomé de sorpresa, ¿no? Claro, completamente de sorpresa. Y debo decir al pueblo dominicano y a ti que nunca pasó por mi mente eso. Nunca pasó por mi mente. Yo no he aspirado prácticamente a nada. Las cosas que han pasado en mi vida han sido por voluntad de Dios. Por, diría yo, parte del plan que puede tener el gran poder de Dios para con nosotros. Porque yo no anhelo nada, menos de un hermano como Emilio. Eso no es parte de nuestra impronta, de nuestra trayectoria y de nuestra hoja de vida. Nosotros respetamos eso y nos conformamos con lo que Dios dispone para nosotros. Pero yo quería, cuando Emilio sale, ¿se reestructura la dirección o queda igual? De inmediato. Nosotros hicimos una convención. El partido se repuso de una vez. Claro, hicimos una convención en la que nos eligió de manera unánime y ello conllevó también una especie de reestructuración de la alta instancia del partido. Pero que inmediatamente iniciamos un proceso de reestructuración por todo lo largo y ancho de la nación. ¿No te arrepientes de haber cogido la carrera política como tu estándar de caminar en la vida pública? No, no me arrepiento. Al contrario, me siento extremadamente orgulloso, modesto. Este es un país que es muy dependiente del aparato del Estado, que tú no puedes servirle a una sociedad si no es desde el aparato del Estado. La gente vive recurrentemente cuestionando a los políticos y a los gobiernos. Sin embargo, para todo se recurre a ellos. Tú no puedes lograr en tu sector mayor eficiencia en la recogida de basura si tú no acudes a un político. Generalmente, eso es lamentable, pero es la verdad. Tú no puedes lograr resolver un problema de cualquier índole a un ciudadano que no sea usando el aparato del Estado desde un punto de vista y desde otro. Evidentemente que es un país que es muy dependiente del político y del aparato del Estado. Y por vía de consecuencia, para tú servirle a los demás, necesariamente tiene que ser desde la actividad pública. ¿Cómo era tu relación con Emilio? Excelente, excelente. Sin desperdicio. Yo te digo una cosa a ti. ¿Qué punto tenía en el momento del fallecimiento? Yo era, y aún soy todavía, desde la fundación del partido, el delegado político ante la Junta Central Electoral, que es la figura en esencia de un partido de más confianza del presidente. De más confianza, sobre todo, que ahora, por ejemplo, los recursos venidos de la Junta en favor, provecho y beneficio de los partidos se depositan de manera automática. Pero cuando yo empecé siendo el delegado, era quien recibía los recursos físicamente en la Junta. De manera que para ser delegado hay que ser una persona de la estrecha confianza del presidente del partido. Y no me arrepiento jamás de la cercanía con Emilio, porque Emilio fue un hombre elegante, fino, decente en el tratamiento a los demás. Yo te digo a ti que en 36 años de cercanía, de hermandad con Emilio, no había un ser humano en la tierra que estuviera más cerca que yo de Emilio, incluyendo su familia. Si yo digo incluyendo su mamá, no estoy exagerando. Nadie estaba más cerca de Emilio que yo. Y digo su madre porque vive fuera. Nosotros estábamos aquí. No había un día que Emilio y yo, si no nos veíamos, no habláramos 10 y hasta 15 veces. Evidentemente que fue una persona de fino tratamiento. Yo digo, Emilio nunca me subió la voz a mí. Nunca. Eso es una exageración. En 36 años, tratando a una gente tan de cerca como nos tratamos, Emilio y yo, y nunca, no solamente faltarme el respeto, nunca subirme la voz. Ni siquiera de verdad, que es lo que yo más le agradezco a Emilio, el tratamiento respetuoso que me dispensó siempre. ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia cosas grandes. El partido de moda va hacia cosas grandes. Entonces, nosotros decimos, Modesto, y te lo digo a ti, que eres una figura política de primer orden en esta sociedad por muchos años. Porque tú has sido consistente. Gracias. Tú has sido perseverante. Tú eres una figura de preponderancia y que, dicho sea de paso, en el aspecto moral, que es la parte más importante, lo que más satisfacción da. Nadie te ha podido señalar, no tanto, dirigir cosas públicas, administrar y manejar cosas públicas. Nadie ha podido usar en esta sociedad peligrosa, en estos tiempos modernos incluso, donde la gente se inventa una cosa y ya te destruye. Sin embargo, en el caso de Modesto, nadie ha podido señalarlo. Y yo quiero decirte que el partido de moda, a ti te lo confieso, y al pueblo dominicano, está preparado para marcar diferencias. El eslogan de campaña del partido dice, esta vez decidimos nosotros, si no somos nosotros, quienes decidimos que Luis Abinader sea el presidente de la república cuatro años más. Si no somos nosotros quienes decidimos que él repita en una relación, quienes decidimos, entonces habremos hablado mentira al pueblo dominicano. Nosotros estamos conscientes, seguros, de que con el poder de Dios por delante, vamos a marcar diferencias, y que estamos preparados para regresar a los primeros lugares al que el partido acostumbró al pueblo dominicano. ¿Tú entiendes que las redes sociales vinieron a apoyar y a en positivo a la política, el ejercicio político, o que ha sido un reto negativo? Si lo ponemos en una balanza, evidentemente que tenemos que colegir, tenemos que concluir que ha sido más positivo que negativo la influencia, diríamos, el impacto de las redes sociales en el mundo. Ya el mundo está revolucionado como consecuencia de ello. Las redes sociales son determinantes. Y se ha podido observar que ha habido presidentes que han sido figura un tanto discreta en sus naciones, que se han convertido en tres meses presidentes de la república. Es increíble, modesto, el impacto de las redes sociales. Antes, el reto de los partidos era demostrar, diríamos, fortaleza en las calles, con demostraciones de masa. Ahora los partidos obtienen éxito, dependiendo de cuál sea el impacto que ellos tengan y su accionar en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Cómo se mezcla? ¿Cómo cohabita el éxito ciudadano, padre? Una persona que tiene un temperamento, diría que jovial. ¿Cómo cohabita con el presidente de Mova? Bueno, es difícil, es difícil porque... De la familia, no te peleas, no te... Sí, porque tu movilidad es muy... Claro, es difícil, diríamos, deslindar una actividad de otra porque están intensas, sí, claro, extremadamente organizadas. La clave del éxito es la disciplina de vida y la organización. Deslindar la actividad política cuando se hace de manera intensa como nosotros, es difícil de la parte familiar. Sin embargo, estamos en la obligación de hacerlo porque la que paga la consecuencia de todo es la familia. Yo te diría que a mí se me pasan... Yo tengo seis nietos y se me pasan semanas y los nietos viven prácticamente en el entorno donde yo vivo también. Se me pasan semanas que no lo veo. Y una de las cosas que más hace disfrutar a uno es compartir con los nietos. Y la familia mía, claro, está acostumbrada. Mi esposa me conoció a mí en la actividad política realmente hace muchos años. Ella sabe que era con un político que se iba a casar, pero aún así es difícil. Yo estoy eternamente agradecido de la paciencia que ha tenido mi familia para conmigo porque no es fácil. Que moda es un sinónimo, pero que el partido se llama partido... Partido Democrático Alternativo Moda. Efectivamente. Somitimos, o sea, por resolución aprobamos excluir el término movimiento porque precisamente la gente confundía lo que era un partido con un movimiento. ¿Qué significa la juventud y la mujer en el partido alternativo? En el partido Moda, la juventud y la mujer, de por sí en el país, en el aspecto electoral, la juventud y mujer constituyen alrededor del 80% del electorado nacional. El partido que no se concentra, que no le presta atención a esos dos segmentos de la sociedad, no termina bien. Juventud y mujer son decisivos, señores. Y evidentemente el partido se ha concentrado en esa parte, consciente de la importancia que tiene, independientemente de la parte política, modesto, es que la mujer, la mujer es un ser decisivo. Aparte de la importancia que tiene, la mujer es más consagrada que el hombre. Y yo le pido disculpas a los hombres, pero la verdad, la mujer es más temerosa de lo mal hecho que el hombre. La mujer es más eficiente que el hombre. Y yo te digo, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes universitarios que hay en el país? Rebasa el 60%. ¿Cuál es el porcentaje de los empleados públicos en la administración pública? Rebasa el 60%. Tú te vas a la zona franca y la mujer es más de un 60%. Evidentemente que la mujer, entonces tiene que tomar un rol protagónico, un rol estelar en la actividad política. Yo llamo precisamente a las mujeres a que se integren, a que formen parte de la actividad política, porque a propósito de esta etapa en la que nos adentramos, en sentido del depósito de candidaturas ante la Junta Central Electoral, los partidos podemos confrontar situaciones con el asunto del cumplimiento de la cubota femenina, que es un 40%. Moda no está de acuerdo con un 40%. Moda está de acuerdo con el porcentaje que le corresponde a la mujer. Si es un 60%, que sea un 60%. Si es un 50%, que sea un 50%, pero que a la mujer se le dé el espacio, que ellas se han ganado. Claro, hay que pedirles a ellas que decidan, que se integren a la actividad política. Y en cuanto a la juventud, en sentido general, evidentemente la juventud. Yo te digo, en el partido tiene nueve vicepresidentes del Partido Moda. Uno de ellos es el vicepresidente nacional de la juventud, Richard Chayán Nobles. Uno de los vicepresidentes del partido es el director nacional de la juventud. En Moda se cree en la juventud, porque muchas veces los políticos decimos mucho, pero hacemos poco. Y nosotros les rendimos más culto al hacer que al decir. Eso lo cumplimos. Esa dinámica suya en todo el país, que se ve en las redes de manera muy intensa, ¿es parte de algún programa de captación y crecimiento? Claro, parte de un programa de crecimiento del partido. Nosotros tenemos una misión, una meta, un objetivo principal, que es crecer. Crecer, y en el partido Moda, Moda, se cree en voto contado. Todos los otros discursos y teoría, voto contado. Nosotros estamos conscientes de ello y no nos detenemos. Seguimos trabajando, seguimos fortaleciéndonos, porque en el 24, digamos, mirante, tenemos que evidenciar un crecimiento de alta consideración. ¿Alianza? Sí, claro que sí. Estamos ya en los toques finales, en los detalles de una gran alianza con el PRM. Evidentemente que sí estamos en un proceso de diálogo, de conversación, y por qué no decirlo con toda sinceridad, de negociación. Tomando en cuenta aspectos fundamentales como lo que ya le establecíamos que tiene que ver con la parte programática. ¿Llevará Moda candidato? Sí, sí. Muchos candidatos, solo como Moda. Moda lleva boletas, muchas boletas municipales y de distritos municipales. Lleva muchos candidatos a regidores, lleva diputados solo como Moda, pero también lleva mucho más en la alianza con el PRM, Dios mediante. Luis Abinader. Sí, claro, con Dios delante. Luis Abinader. Apoyar la relación de Luis Abinader es parte fundamental de la alianza, esa es la verdad. Tu opinión. Aportar, contribuir para garantizar que Luis se vaya sin mucho inconveniente en la primera vuelta es nuestra meta también. ¿Tu opinión sobre Luis Abinader? Sobre Luis Abinader en lo personal o como gobierno, como presidente. Como líder. Bueno, ¿qué ha marcado diferencia? La gente lo ve, la gente observa Modesto. La gente es acuciosa, la gente es inteligente. El pueblo dominicano observa de manera concentrada y sabe que Luis Abinader ha marcado diferencia, que Luis es un hombre llano en el tratamiento, es un hombre sencillo, que no, que no, diríamos, ostenta ese tipo de cosas, esa parafernalia con la que tradicionalmente se maneja un presidente de la república. Eso desapareció en este país. La vida la hace más llana, más simple en el Palacio Nacional. De manera que Luis Abinader está llevando a cabo una gran gestión, una gestión histórica, sobre todo en lo que tiene que ver con algo de lo que se ha quejado siempre el pueblo dominicano, con lo que se ha adolecido siempre, que es de transparencia. Es un gobierno transparente, internacional. Yo digo que es casi uno de los pocos gobiernos en la historia republicana que ha sido capaz de someter a la acción de justicia a funcionarios del propio gobierno. Y todo el mundo sabe lo que pasa con la justicia. Un país donde no actúa una justicia con ciertos niveles de independencia, como este es un país que propende al subdesarrollo y que no tiene esa tendencia a avanzar hacia el desarrollo. Y evidentemente que en este gobierno, por primera vez, se observa una justicia accionando con ciertos niveles o con amplios niveles de independencia. ¿Eso es todo aspirado? Bueno, Modesto, tú no me lo vas a creer. Yo tuve dos aspiraciones solamente en mi vida. Yo no aspiro, yo aspiro solamente a que el país se enrumbe por el mejor sendero, a que el país siga en vía de desarrollo, pero aspiraciones personales no, honestamente. Solamente a que mi hijo fuera pelotero una vez. Esa es la verdad, con nuestro familiar personal. Y la otra aspiración fue cuando yo era dirigente del PRD a presidente de una zona. Han sido mis dos únicas aspiraciones, y el pueblo quizás no lo va a creer, en 44 años. Las cosas que han llegado a mí han sido producto de lo que ha sido el plan de mi gran poder de Dios, con el que no transijo, para conmigo. Esa es la verdad, no porque yo lo haya aspirado. Como esto, como la presidencia de la moda, que todo el mundo sabe cómo pasó, soy diputado del Palacén porque un amigo, dirigente, vicepresidente del partido, José Váquez, Natera, mi hermano, me dijo, pero ¿y por qué usted no pira el Palacén? O sea, yo no estaba en eso, eso no existe en mi mente, y él lo sabe, y el partido lo sabe. Después, en mi haber, no hay ese deseo de aspiración y ese tipo de cosas. Pero también de ambiciones pecuniarias, ni nada, eso eso no existe en mí. Dios lo sabe, que es lo importante. ¿Qué opinas de Joaquín Balaguer? Bueno, ha terminado, sí. Tengo que decir, yo fui un antibalaguerista. Fui peñagomista, ya con eso lo digo todo. Pero tengo que decir que Balaguer en estos momentos es considerado, y yo no soy de los que se apartan de eso como un héroe nacional, porque el mismo PRD a la sazón en el Senado fue el que le hizo un reconocimiento a Balaguer, todos los senadores del PRD, y yo tengo que decir que ha sido uno de los grandes maestros de la política dominicana. Yo no puedo ser mezquino, y que me disculpen la ortodoxia política de este país, pero es la verdad. ¿Tú eres rígido en tu pensamiento político, en tu accionar? Yo soy eclético, yo soy eclético, yo no soy extremista, yo soy una persona moderada en mi accionar, de avanzada, modestia aparte. ¿Sensible? Sí, sensible, claro, claro que sí. ¿Sincero? Hasta donde más, hasta donde Dios me lo permite, el que acude a Dios de corazón, de corazón, porque yo no menciono ni uso a mi gran padre celestial por un asunto de coyuntura, no hay conveniencia, es que Dios parte, sin Dios no hay nada, Dios es todo en mí. ¿Solidario? Sí, claro, claro que sí. Si soy sensible, tengo que ser solidario. ¿La familia? Después de Dios, mi gran empresa, yo tengo dos grandes empresas en mi vida, mi gran poder de Dios y mi familia, esa es la verdad. ¿La gente? La gente, imagínate, uno tiene un máster de aquí tratando, tratando la gente, la gente es el activo principal de toda sociedad y por la consecuencia, hay que creer en la gente, Modesto, nadie puede vivir una vida sin creer en la gente, yo creo en la gente, el que me engaña, el que no se hace pasible de, o merecedor de que yo deposite su confianza, el problema no es de mí, es de él. Tu discurso, el discurso del partido, ¿qué ofrece? Entonces, eso, mejoría, que la mujer avance, ya lo hemos dicho, que la juventud toma su espacio, igual que la mujer, que males, como el que se pone manifiesto en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el feminicidio, la inseguridad ciudadana, se han mejorado, que se enfrente de manera seria, decidida, porque una sociedad no puede vivir en medio de una inseguridad. ¿Te considera triunfador? Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Si partimos de donde venimos nosotros, evidentemente que el que no conoce a nosotros sabe que sí, ampliamente, el que conoce a Modesto, que por cierto, somos linieros los dos, y somos del extremo los dos, y evidentemente que... ¿Una familia de cuántos hermanos? Sí, 14 hermanos, incluyendo a mi hermano. ¿Cómo? Claro, 14 hermanos de padre y madre. Sí, incluyendo al diputado Amado Díaz, que es mi hermanito menor, que es una de mi gran fortaleza. Mi hermano, nosotros no somos una familia cualquiera, nosotros somos una familia unida. Nosotros somos una familia cercana, Amado y yo, no tomamos una decisión sin consultarnos uno al otro. Amado es mi candidato a senador en la provincia de Santo Domingo, ya el partido lo proclamó. Sí, el partido moda lo proclamó, en lo que el PRM toma su decisión con Amado, candidato, ya... Es una primicia. Sí, sí, él es candidato del partido moda, lo proclamamos en una gran actividad que hiciéramos, y es un orgullo para nosotros. ¿Y cómo era 14 hermanos? 14 hermanos. ¿Cómo era esa dinámica? Una dinámica trabajador, todo. Tu mamá y papá. Sí, sí, hay, 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 mi trojillo, en la formación, la vieja mía era, y siempre se... ¿Tú crees que la educación doméstica... Sí, claro. ...incide en la vida? Sí, sí, es determinante, es determinante, que es diferente. Mira, Modesto, el niño que a los 14 años no está derecho, no se endereza jamás. Ahora, el niño que a los 14 años está derecho, no se tuerce nunca. Y eso, evidentemente, que si no hay una participación destacada, preponderante, del hogar, no hay forma de que se pueda lograr. Esa es la verdad. Tú sabes que tenemos el Día de los Padres. Sí. Yo quería un mensaje del presidente del Partido Alternativo. Moda, sí. Hacia todos los padres de la República Dominicana y a los padres que forman parte del Partido Alternativo. Sí, a los padres del país y a los padres dominicanos, porque donde quiera que hay un dominicano, celebra el Día del Padre, el domingo. Muchas veces ni siquiera celebra el Día del Padre en su país donde está, sino que se detiene a esperar el Día del Padre para celebrarlo en el país. Y a todos esos padres, pero especialísimamente a los padres de nuestro partido. Decirle que nos concentremos después de Dios en lo más importante que es la familia, en consolidar, en fortalecer los valores de la familia. Reitero, de ahí depende todo. Así que el mejor premio que se le puede dar a un hijo es formarlo bien. Y es una responsabilidad inmediata de los padres, especialmente del padre. Pero la madre también juega un papel estelar. Así que gracias a usted, hermano querido. Gracias al país por el privilegio que nos permite, a través de este prestigioso espacio, de dirigirnos a ellos. Bueno, agradecemos tu presencia aquí. Es una honra para Contraluz tener un líder y un dirigente de tu estatura. Y esperamos que por favor tú vuelvas de nuevo.